Cuando los niños y niñas crecen con las condiciones adecuadas, desarrollan al máximo todo su potencial. Eso significa poder vivir mejor y contribuir al desarrollo de su país. ¿Y qué se necesita para que esto ocurra? La respuesta es inversión con equidad. ¿Por qué es importante invertir primero en niños y adolescentes? Un país es grande cuando invierte en su gente. Es decir, pongan sus recursos en las personas. Y las primeras personas que requieren esta inversión son ustedes. Si ustedes crecen bien, se educan bien, tienen buena educación, buena salud, tienen sus derechos protegidos, porque esto es una cuestión de derechos, ustedes van a ser los ciudadanos y ciudadanas que nosotros como país necesitamos. Por eso, un país que realmente es bueno y grande, porque invierte en toda su población, pero sobre todo en los niños, las niñas y los adolescentes. Se sabe que por cada dólar invertido en los niños y niñas menores de 5 años, el país puede tener una ganancia de hasta 16 dólares anualmente, porque ese niño crecerá saludable, feliz, aprendiendo más y mejor. Y con ello, se contribuye a romper el círculo de la pobreza y a reducir desigualdades. El gasto público del Perú ha aumentado continuamente en los últimos años. Entre el 2013 y 2015, creció en 18%. Pero es posible saber cuánto se invierte en la niñez y adolescencia, ya que desde el 2013 se cuenta con una herramienta que permite dar seguimiento al gasto público en niñas, niños y adolescentes, la cual fue elaborada de manera participativa por los Ministerios de Economía y Finanzas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Desarrollo e Inclusión Social, de Salud y de Educación, así como la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y UNICEF. No hay ningún otro país en América Latina, casi ni siquiera en el mundo, que sepa con la precisión que sabe Perú cuánto se invierte en niños, niñas y adolescentes. Y eso es un avance extraordinario. Entre el 2013 y 2015, la inversión total aumentó en 20%, pasando de 23 mil millones de soles a 28 mil. Es importante invertir en nosotros, ¿verdad? Por supuesto, no solamente es importante si no es un deber del Estado, nos importa no solamente el dinero, nos importa el resultado, que tenga impacto, que se logre lo que uno quiere. Entonces, ese es el presupuesto por resultado, es la pregunta. Te vamos a dar 100, pero queremos saber cómo vas a usar esos 100 y qué vas a lograr con esos 100. Y si ya sabemos cuánto se invierte, es importante saber en quiénes y en qué. ¿Qué se ha hecho para mejorar la educación? Bueno, se han hecho varias cosas. Hoy, 8 de cada 10 niños van a la educación inicial. Tenemos un programa de jornada escolar completa, o sea, de horario más largo en la secundaria, para que los chicos y los adolescentes puedan tener, digamos, una mejor educación. ¿En estos últimos meses han invertido más en la educación? Sí, en realidad en los últimos años se ha invertido bastante más. Casi se ha duplicado el presupuesto de educación. Nosotros, por ejemplo, hemos calculado que cada año el presupuesto de educación debe crecer en 15% para poder lograr las metas que nosotros tenemos y mejorar también, por ejemplo, los salarios docentes que están muy bajos. Gracias a la inversión pública, no solo hay grandes resultados relacionados a la educación de niñas, niños y adolescentes, sino también hay resultados muy positivos en la salud. Por ejemplo, en los últimos años, la desnutrición crónica infantil ha disminuido significativamente de 17.5% en 2013 a 14.4% en 2015. ¿Y cómo ha sido la inversión en la salud en estos últimos años? Se ha fortalecido la entrega de servicios, por ejemplo, de vacunación, de prevención variada, incluyendo los servicios del Seguro Integral de Salud. Hoy día tenemos 19 millones de personas y cada niño que nace, hoy día nace con un seguro. Cada niño, niña y adolescente en costa, sierra y selva es una prioridad para el Estado peruano, pues para garantizar sus derechos debemos darles a todos las mismas oportunidades para que crezcan y se desarrollen bien. Mi abuelita me contó que hay muchos niños que le faltan muchas cosas y yo quería saber en cómo los apoyan. ¿Tu abuelito de dónde es? ¿De la selva? ¿De la sierra? De la selva. ¿Tu abuelito es de la selva? Sí. Sí, es cierto. Hay muchas cosas que faltan a los niños y niñas de la Amazonía. Para eso, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Está armando una estrategia, una serie de planes de todos los ministerios para trabajar todos en función, para mejorar la vida de los chicos de la selva. Eso se llama la estrategia de la Amazonía. Pero además para que lleguen los servicios hay un barco bien grandote donde se suben todos los profesionales. Entonces si tú vives muy lejos en el río... ¿Y es gratis? Es gratis, pues. Subes muy lejos en el río, vives a un día, dos días, esperas el barco y te atienden salud gratis, te dan tu DNI gratis y te atienden el Banco de la Nación gratis. Además, la herramienta Gasto Público en Niñas, Niños y Adolescentes facilita información precisa para conocer cuánto se invierte en los resultados del Plan Nacional de Acción por la Infancia y también nos permite saber en qué temas no se está invirtiendo. El tema de las adolescentes que se embarazan a la temprana edad. Y ahí es donde tiene que haber presupuesto la República. Es muy importante que haya plata para dos cosas. Una es buena información y buena capacitación. Y después es muy importante que el servicio de salud tiene que atender a los y las adolescentes. Y eso es un derecho que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. Si se sabe cuánto, cómo y dónde se invierte, se pueden tomar mejores decisiones, gestionar los recursos eficientemente a nivel local, regional y nacional y orientar mejor las políticas públicas. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sabes cuánto están invirtiendo en nosotros? Quisiera saber si esa información, ustedes lo hacen público o quedan ustedes en privado. La información es pública, la información es para todos. Todos podemos ir en las páginas web a ver exactamente cuánto se invierte en la niñez. Es una información que es completamente pública. ¿Crees que la inversión se debe de ver como un derecho de los niños, niñas y adolescentes? Es necesario que se asignen los recursos para que todas las instituciones del Estado puedan hacer lo que les corresponde. Lo que necesitamos es que esos recursos se mantengan, se inviertan mejor y progresivamente se incrementen. El compromiso es invertir con equidad en niñas, niños y adolescentes. A más inversión pública con equidad, hay menos pobreza y desigualdad. Se multiplican las oportunidades para los más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes peruanos. Una fórmula ganadora que el Estado debe cumplir para lograr el desarrollo del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!